Música 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 Bueno, muy buenas tardes Damas, caballeros, que tal, os saludamos Con todo el cariño del mundo Y os damos la bienvenida a una nueva edición del programa Mira quien baila bajo tierra Hoy tenemos la presencia de dos fabulosos bailarines Jimmy y Nelly Es nuestra más importante Música Música Yo, si hoy en la tarde Te han venido a escuchar Lo mejor Te repito yo Te debo ya a brindar Cuanto la vida De risas y penas De momentos malos Y cosas muy buenas Yo soy el cantante Te han venido a cantar No hay tiempo para tristeza Como cantante comienza Me para siempre en la calle La gente que comenta Oye flaco, dítele Te he acecho Te he acecho Porque tú le hebra Y el cienzo Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Yo llevo una pena Que eres muy lloro Yo soy el cantante Que se han venido a cantar El tiempo para tristeza El tiempo para tristeza Vamos todos a bailar Hoy te dedico Mis mejores fregones Hoy te dedico Mis mejores canciones Canta si quieres cantar Baila si quieres bailar Hoy te dedico Mis mejores fregones Ay olvida ya esa pena Olvidala y no llore Hoy te dedico Mis mejores fregones La 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 Hoy te dedico Mis mejores fregones Hoy te dedico Mis mejores fregones Vamos Sí, gracias, gracias por esa vación, de verdad Gracias Esta pareja tiene premios a nivel mundial, bueno, pero vamos, tremendo, tremendo En fin, vamos a pasar el sombrero porque Nery, la peluquería de Nery es lo último que se lleva Y es muy, muy caro, así que hay que pagarlo Cuídense y hasta otra También la peluquería mía, también hemos ido los dos al mismo peluquería Estaba bonita hecha Gracias, gracias Me ha gustado y hasta una nueva oportunidad La señorita, si me quiere ir a bailar, estoy enseguida en el baño Y al lado Muchas gracias Ahora voy Adiós Bueno, pues, ¿qué es lo que viene? ¿Onda quién va? De lo bueno, pues, hay que disfrutarlo Claro que sí Pues venga, al siguiente vagón, si queréis venir Claro Vamos a ir al vagón de al lado, si queréis Veníos al vagón de al lado Venga, claro, claro ¿Por qué no? Veníos Sí, de verdad Claro, veníos No ven más Sí, mira, tampoco las conocíamos a ellas Y acabamos con polenta El caso es de eso Un problema es un día ¡Gracias! Ajérica